101 Cortes de Muñecos presenta Testimonios Yo jalaba pasta base y perdí toda mi boca y mi nariz Se me ha caído el pelo y he quedado duro La pasta base ha arruinado mi vida Miren a mi abuelo ¡Ismael! Oh, está tan senil Prefiero el olvido, yo también ¡Adiós, mundo cruel! ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo, no entiendo nada Oh, nena, ven conmigo